¡A la ve- jajaja! ¡Uff! ¡Aaah! Arde, maldita aberración de FNAF. Patrocinado por Scott Cauton. ¡Dame mi-! ¡Ojo! ¡Ojo! Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short. Que para mí la hace ver muy sexy. Y los hombres la do- ¡Hey que transa gente! Aquí Lurrus otra vez con un nuevo unboxing para todos ustedes. Y así es gente. El día de hoy, el día de hoy, abriremos toda esta merch especial bootleg de Five Nights at Freddy's que conseguí para el canal. Obviamente porque pues bueno, como ustedes ya sabrán, pasó el día del amor y la amistad. Y pues sinceramente gente, yo les quería hacer este increíble regalo. Así que por favor deja tu respectivo likecito. No te olvides que para la siguiente parte tenemos que juntar o alcanzar los mil likes. Así que ya sabes, deja tu respectivo likecito de una vez. Y pues apoya el canal pues para que te siga trayendo estos ricolinos unboxings. Y pues bueno gente, el día de hoy abriremos, como les venía comentando, sorpresas. Así es gente, sorpresas de Fanata Freddy. La película, creo que todos son de la película. Tenemos estos increíbles sobrecitos. O sea, vaya gente, en serio que la calidad del bootleg ha estado mejorando. O sea, honestamente, si como siempre he dicho, si Universal se hubiera puesto las pilas. Yo creo que esto hubiera sido fácil el merch oficial, ¿no? Pero pues bueno, enos aquí muchachos, enos aquí. Además, no olvidemos que tenemos aquí el amigo cuchillo, el amigo machete y... El buen encendedor gente. Así que comencemos de una vez con este unboxing. Bueno muchachos, ahora sí abramos este sticker pack de la película de Five Nights at Freddy's. Espero no sean muy difíciles de abrir. Ok, ok. Ok, vamos a ver cómo vienen primero que nada. Ok, bueno, vienen así. Ya revelamos la tarjeta del final. Pero pues bueno gente, vamos a ir abriendo de atrás hacia adelante. Así que tenemos la primera tarjeta que es la número 71. Y es... El letrero de Freddy Fazbear. Ok, está bastante interesante la verdad. Sin más gente, o sea, bueno. Creo que es de stickers, así que creo que esos también se pueden pelar. Pero pues bueno, una chachara menos. Tenemos la número 52. Y tenemos a mi compa, el cupcake. La verdad es que estos stickers están bastante bien, ¿eh? O sea, honestamente, están de bastante calidad. Y bueno, al final de cuentas es este típico álbum de stickers, ¿no? Tenemos el póster de chica, gente. Con los ojos rojos. ¿Quién se acuerda de la polémica de los ojos rojos? Todavía me acuerdo como si estuviera... Todavía me acuerdo como si esto hubiese pasado ayer, gente. Pero pues bueno. Continuamos con... Funtime Freddy. Ojo, gente. Sale de Funtime Freddy confirmado en los sobres de la película de Five Nights at Freddy's. Filtración. Filtración no fake. El swaggy no lo vea. Bueno, continuamos con la número 50. Y tenemos a el dibujo del conejo amarillo. Y por último tenemos esta tarjeta de Mike Smith. Atormentado por una tragedia de su pasado y reciente despido, Mike acepta tomar un puesto como guardia de seguridad para conservar la custodia de Abby. Bueno, al menos esto está bastante bien, gente. Es una... Como quien dice, una tarjeta bibliográfica, ¿no? Y pues bueno. Continuamos con este otro paquetito, gente. A ver, vamos a ver qué suerte nos toca aquí. La verdad es que no tengo ni idea cuáles son las súper raras. Me imagino que pues obviamente las de William Afton. Todo este tipo de cosas han de ser las más difíciles de conseguir, ¿no? Pero pues continuemos. ¡Ojo! De buenas a primeras tenemos el Endo 1, señores y señoras. Este Endo creo que es de Five Nights at Freddy's Hell Wanted o de Security Breaks. Me da esas pequeñas pintas. A lo mejor es de internet, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué tiene el queridísimo Endo? Literalmente creo que es la misma imagen. Cero ganas, señores. Endo 1. Es un endoesqueleto metálico oscuro. A diferencia del primer juego aparece con más cables y estructuras en su diseño. Ok, dato interesante pero innecesario. Continuamos con las tarjetas. Tenemos al poderosísimo Mike Smith. Tenemos a Freddy Fazbear. Tenemos un render de Foxy. Tenemos la torta... ¡The Mimic, señores! ¡Puto Mimic! Como siempre, a la verga, haciendo una tremenda aparición. ¡The Mimic, gente! Se volvió canónico en la película de FNAF. Aquí tenemos al todopoderoso Ryan Reineke. Antes de ser asesinado. Pero pues LOL, gente. No me esperaba el puto de Mimic, gente. ¡Qué locura! Bueno, gente. Continuamos con el siguiente paquete de la película de Five Nights at Freddy's. Es que en serio me da un montón de risa a este maldito arte del paquete. Porque es que literalmente tenemos este meme aquí en el servidor de Discord. Por si acaso, únanse el link que estará aquí abajo en la descripción. Pero pues bueno, gente. Este es el sticker de palas. A ver, continuamos con el siguiente paquete. ¡Ojo! Tenemos a Freddy Negro. ¡No mames, gente! Tenemos a Dark Freddy. No es Shadow Freddy, gente. Es Dark Freddy a huevo. Se volvió canon. Freddy oscuro, gente. Y pues bueno, vamos a ver qué nos comenta aquí. Dark Freddy. Es la versión de Freddy Fazbear bajo la luz negra. Si se le mira a través de una cámara durante demasiado tiempo, él la cubrirá por completo. Five Nights at Freddy's Hell Wanted. Ojo, a lo mejor esto sí es del... Sinceramente nunca he jugado el Hell Wanted. No soy pobre, muchachos. Dónenme para que pueda jugarlo. Pero pues bueno, al menos supongo que esta debe ser buena información, gente. A ver, continuemos con las tarjetas. Tenemos aquí al todo poderoso Bonifacio, gente. ¡Freddy, Freddy, Freddy! ¡Puta madre! ¿Freddy? Mira, Bonifacio. Siempre que me han dicho Freddy, Freddy, Freddy. ¡A lo pendejo! Siempre dan las seis de la mañana cuando nos vamos a chingar a la guardia. ¡Pendejo! ¿Ya viste las horas que son? ¡Oh, no! ¡Apenas son las tres de la mañana! ¡A huevo! Está muy chingón, la verdad. Tenemos a Chica, otro render de internet. Está bastante genial. Y sinceramente, gente, o sea, me encantaría tener el maldito álbum. Pero pues bueno, no se pudo conseguir. Supuestamente me lo van a dar el sábado, pero veamos, ¿no? Aquí tenemos a la toda poderosa Chica otra vez. Tenemos a la mini-irena. Bastante god. Y por último tenemos... Rockstar Boss... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Brilla esta maldita cosa. Y tiene relieve. ¡A la bestia! 122. ¡A la verga! Oigan, oigan. O sea, honestamente, este maldito paquete de stickers me está sorprendiendo, gente. Tiene una calidad tremendísima. O sea, universal. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo? Se te están mamando con estas cosas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, ¡guau, eh! O sea, ¡guau! Es hermoso. Es bellísimo. La voy a besarme. Bueno, señores. Tenemos la primera holográfica foil. Y pues vamos a ponerla aquí atrás. Porque sinceramente creo que esta es una muy buena carta para conseguir. Me imagino que ha de ser de las más raras de todo el álbum o de toda la colección. Pero pues bueno, gente. Continuamos con este nuevo paquete de Five Nights at Freddy's la película. A ver. Vamos a abrir esta madre. A la bestia. Ok, ok, ok. Tenemos. A Golden Motherfucker Freddy in the house. Ojo. Este, este, ¿qué es? Viene como recortado, ¿no? A la bestia. Pega aquí. Eh, no sé. Es Golden Freddy. Supongo que esto se tiene que pegar en algún lado en el álbum. Porque pues tal cual y se pega aquí. Pero hey, de todas formas, pues supongo que esto debe ser un buen pool. Siempre tenemos, pues yo digo que Golden Freddy es de los personajes más icónicos. Y sin duda alguna creo que este debe ser pues uno de los más importantes para este set. Continuamos con los stickers. Tenemos a Mr. Hippo in the house. Como siempre pensando el hombre. ¡Dame! Este se quema, muchachos. Este se quema porque no nos las vas a aplicar otra vez, pinche Mimic. Vete a la verga. ¡No, Mimic! ¡No! Vaya, estas madres no arten para nada, eh. Pero bueno, ahí tenemos un de Mimic ardiente. Continuamos con las tarjetas. Tenemos aquí a Music Man a huevo a huevo. Como siempre, todo recolino. Tenemos a Motherfucker. William Afton in the house. Y por último tenemos a Toy Bonnie, gente. Sin duda alguna, estos paquetes de stickers están bien geniales. Ya quemamos un de Mimic. Pero bueno, continuamos con el siguiente. A ver, a ver. Ahora abramos este paquete de la película de Five Nights at Freddy's. A ver qué suerte tenemos. Vamos a abrir. Ok, ok, ok. Saquemos. Tenemos a Balloon Boy. Ojo, interesante que no están utilizando el diseño de la película. Igual es porque creo que nadie lo había modelado hasta este punto. Balloon Boy es un animatrónico infantil que vende globos. No me digas. Y no afecta al guardia. Solo intenta apagar las luces de la oficina. Muy genérica la descripción. Pero me encanta que pusieran el detalle de poner el juego de donde sale. Sin duda alguna. O sea, esto es un producto súper fregón, gente. Me encanta. Lo amo. Ahora continuamos con los stickers ricolinos. Tenemos a la todapoderosa Bunny. Es un sticker recortable. Parece ser. Tenemos a Ennard. Ojo, ojito con el Ennard. Sinceramente están bien geniales. Al menos los renders que escogieron, gente. Tenemos a la oficina de la película de FNAF. Tenemos a el todopoderoso Foxy. Y por último tenemos a Withered Bunny. Yo esperaría que este sería uno de los más difíciles de sacar. Pero pues bueno, esperemos si exista la versión holográfica. Porque se va a ver brutalísimo, ¿no? Bueno, gente. Continuamos con otro paquetito de la película de FNAF. Aunque parece ser que ya se me acabaron. Maldita sea, gente. Ya esos fueron todos los sobres de la película de FNAF. Encantadísimo con el maldito foil de este sticker, gente. Esperemos que podamos abrir más en el canal. Ya sabes, si te gustó esta serie de paquetitos de la película de FNAF. Por favor, te invito a que dejes ese respectivo likecito. Pues para que pueda conseguir más. Y pues obviamente les voy a traer el álbum aquí en el canal. Pero continuamos con la siguiente serie de stickers. Continuamos con esta nueva serie de stickers que se llama Trading Card Game. Five Nights at Freddy's la película, ¿no? Contiene seis super cartas y un muñeco. Bastante bizarro el paquete, si le soy honesto. Está hecho por Camaleón Ediciones. ¿Qué verga es el lujo? No lo entiendo, pero pues bueno. Todos los paquetes son así. Tienen a mi todopoderoso Bonifacio. Yo te cargó la frebiverga. Por pendejo pinche imbécil. Ve preparándome ese pinche. Y pues bueno, señores y señoras. Procedemos aquí a abrir el paquete ricolino. Y ok, ok. Se abre así. La figura la sacaremos al final. No la voy a spoilear. A ver, vamos a poner aquí la figurita. Y los vamos a abrir de atrás hacia adelante. La parte de atrás de las tarjetas sin duda alguna sí está muy fea. O sea, no es por tirarle hate a los Rockstar. Pero creo que sí le pudieron echar más ganitas, ¿no? O sea, tenemos esta hermosura que está acá y pues no salen con estas jaladas. Pero pues comencemos. Tenemos a Golden Freddy in the House. Bien interesante este diseño, ¿no? Me recuerda mucho este época de Hell Wanted, ¿no? Porque de hecho, curiosamente, este Golden Freddy tiene los dientes así como de un color bien distinto. Pero pues bueno, ¿no? Tiene un chingo de defensa, un chingo de ataque. Es que es lo que no me gusta de estas tarjetas. O sea, saben que al final de cuentas tiene un montón de números acá. Bueno, más bien tiene números muy altos. Pues sí, los hace un poquito difíciles de leer, ¿no? Pero pues bueno, muchachos. Continuamos con la siguiente. Tenemos a mi todopoderoso Mike Mermangle. Ojo, ojo. Está bonito, está bonito. Pero pues nada, un poco mediocre. Si me lo preguntan. Continuamos con la siguiente. A Pope tenemos a... ¿Qué? Marionette. Interesante. Yo creo. Este... Según yo, siempre se ha llamado Puppet. Digo, sí hubo un momento en el que llamaron Marionette. No sé, ya no sé qué nombre es el oficial de Puppet. Pero pues bueno, siempre le diremos Puppet, señores y señores. En la parte de atrás tiene las arcades de... No sé, de algún lugar. Sinceramente, está bastante curioso cómo están armadas estas tarjetas. Tenemos aquí a Diddy. Sin más, está bastante good. Tenemos acá a mi primo, el insano. El Circus Baby, Bidibab. Ojo, ojo. Tiene un chingo de ataque, un chingo de defensa. Un curioso cómo todas tienen este Puppet acá en la parte de atrás. Y último, tenemos a Toy Freddy in the house. Supongo que esta debe ser la rara. De todas formas, este... Todos tienen este tipo como de ataque similar. O sea, fíjate, curiosamente el puto Bidibab es más fuerte que Toy Freddy. Pero pues bueno, gente. ¿En qué clase de mundo estamos, no? Ok, contemos todas estas tarjetiñas. Vamos a tomarla aquí. Y por último, tenemos aquí a la super figura. Vamos a ver qué nos vino. ¿Qué chingos es esto? Es mangle, gente. Es mangle a la bestia. ¿Qué es esto, señores y señoras? Acá a la bestia. No, se pasaron de lanza con el mangle. Gente, es un maldito mangle de gomita. Está bastante bonito, pero vaya, o sea... Calidad, calidad, señores. Miren, las de la anterior serie que abrimos aquí en el canal. Yo creo que están un poquito mejorcitos. Pero pues, hey, no. No sé. Vamos a poner aquí a mi todopoderoso manglecito. Ahí que se esté el pobre. Y continuamos con otro paquete de este juego de tarjetas. A ver, continuamos con... Este otro paquetito. A ver, a ver, a ver. Saquemos el cuchillo todopoderoso para abrirlo. No lo intenten en casa, señores. A ver, a ver. Ok, ok. A ver, a ver. Saquemos el paquete. Igual la figura la dejaremos al final. Tenemos a... ¡Ay! Maldita sea. Tenemos a... ¿Lego Bonet? ¿O qué pedo? ¿Qué pedo con sus manos? A la bestia. No se pasen, señores. Esto está llegando un poco... Esto está llegando a niveles insanos, sin duda alguna. A ver, a ver. Continuamos con la siguiente tarjetita. Tenemos aquí a mi compa Elendo. Vaya, o sea, como que este mañato Endo se está volviendo viral, ¿no? Ya digo, para que salgan dos tipos de productos diferentes, ha de ser porque ha de ser famoso el render. Si tú encuentras el render, por favor, no olvides enviarlo a mi servidor de Discord porque quiero verlo. Tenemos otra vez una repetida, un Circus Bidibab. Tenemos a continuación un ElectroBab. La diferencia, claro, está. ElectroBab me imagino que debería ser más fuerte. No. O sea, resiste más, pero es... O sea, no se compara. ElectroBab ZZZZ. Pero bueno, señores. Continuamos con la siguiente. Tenemos... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Breddy y Goni! ¡Goni! ¡Llévatelo con la contar, Goni! ¡Bésame! ¡Bien! 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 Gente, estoy sin palabras. No se pasen, gente. Yo en el anterior unboxing esto lo puse de broma, pero... Vaya, o sea, vaya. Y por último tenemos a un Diddy. Esta maldita tarjeta tiene que ser recordada, señores y señoras. Bueno, creo que esta serie de paquetitos se está poniendo bastante buena. Continuamos con un siguiente booster. A ver, a ver, abramos esto. Ahí está bien duro. Ok, ok, ok. A ver, a ver... Ah, cierto, la figura, la figura. Antes de que se me olvide el Urrus Fail. Tenemos a... ¿Qué es esto? Tenemos a mi primo, el Foxy, señores. Es que... ¿Quién hizo esta... Lo siento, Foxy. Tienes que morir. ¡Wow! Foxy, no. Foxy, descuido, no. A la verga. A la verga. No, Foxy, no. No, Foxy. Así es, gente. Así terminarás. Si no te suscribes y dejas tu like. Pero bueno, continuemos con el siguiente sobrecito de sorpresas de la película de Five Nights of Rage. Ojo, cabe resaltar que todos estos son de la película de FNAF. A ver, continuemos con el siguiente sobrecito. A ver, a ver. Estos malditos sobres, ¿en serio que están siendo difíciles de abrir? Ahí está, gente. Igual no intenten esto en su casa. Pero bueno, continuemos con este recolino unboxing de la película de FNAF. Ok. Tenemos a... A las mini renas. Ok, bastante good. Que no se le note el daño ahí. Tenemos a continuación, otra repetida, Nightmare Mangle. Tenemos a continuación... El maldito Rockstar Freddy. Ok, sinceramente están bastante buenos los renders que están usando. Pero quién sabe, ¿no? O sea, vaya, al menos se tienen... Vaya, al menos están en temática, como quien dice, ¿no? A ver, continuemos con el siguiente. Tenemos... Uff, uff. Sí, mami. Toy Chica, Ricolina in the house. A la vez, te tiene un chingo de ataque, un chingo de defensa. Te amo, Toy Chica. Necesito besarte. Como Toy Chica es nuestra diosa y la adoramos en este canal. La tendremos siempre en nuestros corazones y la dejaremos ahí. Ahora sí, continuemos con la siguiente tarjeta. Tenemos aquí al Endo 01. Otro repetido. Y por último tenemos a... Shaco Bunny. Ojo. Vaya, tiene un montón de defensa. Sin duda alguna, eh... Esperarías que tuviera un montón de ataque, pero pues le gana el Minivap por alguna razón. Bueno, continuemos con... Otro sobrecito de la película de Five Nights at Freddy's. Ojo, antes de continuar, siempre se me olvida la figurita que tiene este sobrecito. A ver... Iba a decir que es una Toy Chica. Tenemos a un maldito Krico... ¿Qué chingados es esto? ¿Qué es esto, gente? Eh... ¿Es Sela o Balloon Boy? ¿Qué carajos es esto? Vaya, no tengo ni idea. ¿Qué es? Es demasiado feo. Si tú sabes qué es esta madre de... Ponlo aquí en los comentarios. Pero pues bueno, continuemos con el siguiente sobrecito de la película de FNAF. Ahora sí. Es que en serio, estos sobres están bien difíciles de abrir. A ver... A ver... Ahí va, gente. Ahí está. A ver, creo que ya se abrió. Perfecto, perfecto. Ok, igualmente la figura al final. Y pues para empezar tenemos a... A un todopoderoso Netbear. ¿Nightmare Fredbear? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con estas tarjetas, gente? O sea... Vaya, no me había fijado en ese... No. Sí. Se equivocaron. Qué malditos. En los otros está bien. Bueno, gente. Tenemos aquí a Nightmare Fredbear. A huevo. Nightmare Fredbear in the house. Se ve fresco el pan a Nightmare Fredbear. Y pues bueno... Es que... Es que... ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Bueno, continuamos con la siguiente tarjeta. Tenemos aquí al poderoso Marionette. No nos importa. Tenemos aquí al poderoso... Security Guard Mike Smith. ¡Ojo! Tenemos aquí a mi compa, el de Gary's Mod. Sinceramente está bastante pelele. Bajos stats. Bueno, tiene ese equilibrado, ese equilibrado. Está bien, está bien. Buen diseño, buen diseño de personas. Ahora tenemos a Rockstar Chica. Bastante pro, sinceramente. Ocho mil... Bueno, ochenta y cuatro mil de defensa. De ataque, perdón. Bastante tocho, la verdad. Si me lo preguntan. Otro Jacoboni. Y... Y por último tenemos otro bonet con manos de salchicha. En serio, gente. Es que esta madre es... Es que es una aberración de Dios, gente. Tiene que arder. Arde. 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 Arrepiéntete de tus pecados, maldita cosa. Arrepiéntete por no saberte el lore de FNAF. Antes de proseguir, gente. Continuamos con la figurita de este sobrecito. Vamos a ver qué tiene aquí adentro. A ver, a ver, a ver. Tenemos un... Un... PopGhost. Vaya, quién lo diría. Están incluidos los juguetes del FNAF. Verso aquí. Este... Qué chingos tiene la espalda, gente. Que se cagó. Gente, en serio. Que esta... Estas sí son unas sorpresas de FNAF. Sin duda alguna. Ni siquiera Scott Cauton haría tremendas referencias. Pero bueno... Y a ver, abramos este sobrecito. Bueno, aquí salió la figura antes que nada. Qué chingados es esto. Mala bestia. El maldito... El maldito Funtime Freddy o Funtime PopGhost, gente. Como siempre, los sobrecitos de la película de Five Nights at Freddy's. Haciendo unos spoilers de los próximos juegos del FNAF. Vamos a colocarlo por ahí al pobrecito. Y bueno... Ahora tenemos otro ElectroBab. La basura. Tenemos un Rockstar Freddy afuera. Tenemos un... Oh, genial. Jakub Chica es la número 30. Igual bastante ataque, bastante defensa. Pero no nos interesa. Continuamos con un maldito Nightmare Freddy. Y a ver qué tenemos por acá. The Sister. The Sister. ¿Qué? 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 Hijo de su puta madre. ¿Qué es esto? The Sister, gente. ¿Qué chingados es The Sister, loco? Bro, o sea, me estás diciendo que un cabrón agarró el paint y se puso a colorear a un pinche Freddy. The Sister in the house. Es que en serio, gente. No tengo palabras. No tengo palabras. Pues es que el maldito paquete de tarjetas de Five Nights at Freddy's, gente. Es lo único que tengo que decir. Vamos a poner a The Sister por acá. Ya que se ve bastante goto, la verdad. Y continuamos con las últimas dos tarjetas de este sobre. Tenemos otro Rockstar Freddy que no nos interesa. Y un Freddy Fazbear. Por fin, gente. Bastante bueno, si les soy honestos. No creo que venza a The Sister. Bueno, de hecho, sí. Por ahora, gente. Ya nos hemos acabado los sobres de la película de FNAF. Ya nos hemos acabado estos. Y ahora continuamos con los sobres más grandes que les traigo el día de hoy. Así es, gente. Les traigo las tremendas sorpresas de FNAF. Si se preguntan por el precio, aproximadamente esto vale como cinco pesos mexicanos. Un sol peruano. Estamos hablando de un cuarto de dólar aproximadamente. Y pues bueno, abramos las sorpresas sin más. Ok, veamos qué hay aquí adentro. Ok, de buenas a primeras se siente un huevo. Una chingadera medio rara. Ok, vamos a ir viendo. Ok, ok, ok. Vamos a dejar el huevo al final. Y vamos a sacar, creo que tiene tarjetas. No sé qué trae. A ver, vamos a ver el resto de cosas. A ver. Ok, de buenas a primeras trae una pirinola. Maldita pirinola, gente. Como una par de idealitos como un personaje. Pero bueno, gente, como estábamos observando aquí, trae una tarjeta del innombrable, una de Rockstar Freddy. Y por último tenemos este tremendo sticker de la película de FNAF. Sinceramente está bastante bonito, ¿eh? O sea, yo creo que este fácil lo podría poner en algún lado. Si no estuviera todo maltratado, obviamente. Pero pues bueno, continuemos con lo más ricolino de este sobre. La tremenda bola R. Y pues veamos qué viene aquí adentro. Ok. ¡Donkey Kong! ¡Qué pedo, gente! Ok, yo pensé que nos íbamos a encontrar algo como estas aberraciones que están aquí. Pero no, señores. ¡Donkey Kong Cannon en la película de FNAF! Como siempre. Bueno, gente, tiramos a la chingada esta pokebola. Y continuamos con... Creo que ya no hay nada. Otra sorpresa de Five Nights at Freddy's. Es la película como siempre tiene que ser de la maldita película. Porque si no, no se les vende. Igualmente, tomémonos un momento para apreciar este tremendo paquete. Tiene a mi queridísimo el compa Freddy God. Malditos diseños de FNAF AR. De cierta forma me un poquito, un poquito de alegría que esa cosa se haya cancelado. Porque es que, siéndoles honestos, o sea, incluso Funko abusaba demasiado sobre estos diseños un poco absurdos de FNAF. O sea, por ejemplo, dejaban de lado a los Toys por sacar estas chingaderas. Y, pues bueno, gente, al menos ya por fin sacarán productos reales que realmente sean de FNAF, ¿no? Bueno, abramos este paquetito de las sorpresas de FNAF con el poderoso cuchillete. Con el poderoso cuchillo. Bueno, abramos este poderoso paquetito de la película de Five Nights at Freddy's con el cuchillote. Y, pues, veamos qué hay esta vez. Primero que nada, saquemos la pelota sorpresa. Eh, saquemos la pirinola en medio. Y, eh, vamos a ver qué más hay acá. ¡Hijo de! Ahora sí, gente, continuemos con lo que tiene este paquete. Y, otra vez, un Rockstar Freddy. Y este tremendo postercito de la película de FNAF. Vienen repetidos, pero al menos este tocó bastante decente. Yo creo que este sí lo voy a utilizar en algún momento. Y, pues, observamos la nueva pelota que viene aquí. Espero que no sea un Bob Esponja o qué sé yo. Pero, sinceramente, todo puede pasar en... Sinceramente, todo puede pasar en este punto, gente. Pero, bueno, veamos. Tenemos un Lucario. Señores, ¿cuándo nos va a tocar un maldito muñeco de FNAF? Pero, pues, bueno, aquí tenemos a Lucario confirmado para la secuela de la película de FNAF, como siempre. Y, pues, bueno, esos son todos los paquetes sorpresa de la película de FNAF. Pero, señores y señoras, tengo uno adicional épico que les va a encantar. Así que, por favor, vayan dejando su respectivo likecito aquí en pantalla. Les presento... Five Nights at Freddy's Mega Sorpresa. Como lo están observando aquí, tenemos al crack Withered Freddy, Toy Bunny y a mi compa, el Ennard de Prisma 3D. Tenemos aquí a Glitchtrap, FNAF Mega Sorpresa, a la Ricolina Valora. Mira nomás esa calidad. Y, pues, bueno, el paquete viene todo mal pegado. Parecerá que está abierto, pero no. O sea, no está abierto el paquete. De hecho, si se dan cuenta, ahí está la marca de donde lo sellaron. O sea, tal cual estas madres ni siquiera la sellan bien. Y, pues, bueno, veamos que viene en este producto de calidad patrocinado por Scott Cauton. Como siempre, Tilín Scott, trayéndonos lo mejor en productos de Ennard. A ver, abramos esta cosa. Y, ok. Igualmente se siente una pelota. Tarjetas. Vamos a sacar primero que nada las tarjetas. Creo que también trae una pirinola. No sé por qué trae una pirinola. Supongo que no había nada más que poner acá. Y, ¡ojo! ¡Ojo! Oigan, este está bonito. Al menos es un póster con todos los animatrónicos de FNAF AR. Creo que no es el actualizado. Podría ser. Tendría que observarlo, sinceramente, con detalle. Pero, pues, bueno, está bastante bonito. Les soy honesto. Al menos considero que estos stickers sí son bastante únicos, gente. Porque, independientemente, de forma oficial no tenemos acceso a este tipo de merchandising. Y, pues, la que existe, pues, vale demasiado caro. No, para lo poquito que es, en teoría, ¿no? Pero, bueno, continuamos con las tarjetiñas. ¡Hijo de p***! Bueno, continuamos con el unboxing. Tenemos otra tarjeta de Rockstar Freddy. Y, por último, pues, como les venía comentando, esta tarjetita acá del póster completo de FNAF AR, ¿no? En la bolsita. Ahora sí, gente, vamos a sacar la sorpresa. La tremenda sorpresa por la cual este Freddy está emocionado. Y, pues, bueno, aquí tenemos... ¡Paw Patrol! ¡No se pasen, gente! ¡Muera la verga, pinche Paw Patrol! Esto es lo que se merecen todos los detractores del FNAF Verso, gente. Pero, bueno. En fin. Y, por último, tenemos este sobre sorpresa, gente. Como siempre, les traigo este sobre sorpresa de figuras de Funko de Five Nights at Freddy's Bootleg, obviamente. Pero están bien hechas, así que vamos a abrirla. Un segundito, porque está bien difícil de abrir. Ok, ahí está. Dejen vacío aquí los contenidos, porque está bien difícil de sacar esto. A ver, a ver. Ok, ya lo tengo, creo. Ahí está. Ahora sí, señores. Se viene, se viene... ¡Ojo! Un maldito... Un maldito Bonnie de Pascua. Totalmente articulado. Esto, sinceramente, está bien genial. A huevo, como siempre. Todo brilloso, mi panita. El Bonnie de Pascua. Creo que no le puedes poner el brazo. Esta madre se tiene que rotar. A ver, a ver. Ok. Sin duda alguna, gente. A ver, ¿dónde está su bracito? Ok. Sin duda alguna, gente. Estas figuras me gustan un montón, porque aparte de que, pues, sí, son súper baratísimas. Están bien articuladas. Las articulaciones, como les comento, al menos de esta serie de figuras. Específicamente de estos sobres de Five Nights at Freddy's. Está bastante decente. O sea, observen. Lo agitas al pobre tipo y no se mueve. Está bastante sólido, si me lo preguntan. Y, sinceramente, se los recomendaría bastante. Bueno, gente. Ahora sí procedamos con su respectiva reseña. La verdad es que está bastante bien. Tiene un giro bastante limitado en la parte de la pierna, la verdad. La parte inferior de la pierna, pues, gira entre 60. En ambas piernas. Igualmente gira entre 60. También tiene una articulación bien rara, que es esta. O sea, que literalmente le gira todo el muñoncito este. No tiene articulación de cadera. Desafortunadamente está totalmente pegada. Obviamente tiene el botón de acción de toda figura bootleg. Que es, pues, encender su respectiva lucecita. Tiene giro en la cabeza de 360. Igualmente giro de 360 en, pues, prácticamente todas sus articulaciones. No tiene giro en la muñeca. Lo cual es bastante desafortunado. Otras figuras de la colección creo que sí tienen. Hablando, obviamente, de la bootleg. Y, pues, lo chido de estas figuras es que todas sus partes son intercambiabilidad. Por lo cual, yo recomiendo mucho que compren este producto. Más que nada porque, sinceramente, independientemente, pues, obviamente de la calidad. Porque, obviamente, el plástico no es el mejor plástico del mundo. Siento que, pues, es un buen precio. Vaya, ¿no? Al final de cuentas, yo sé que no todos pueden comprarse las figuras reales. Como yo. Y, pues, sin duda alguna, si quieres tener una figurita de FNAF, al menos, pues, para coleccionar. O porque eres fan, pues, te recomendaría, sin duda alguna, que te compres este paquetito de figuras que está por acá. Espero no haberlo perdido. Aquí está. Te recomiendo muchísimo que te compres este Five Nights at Freddy's. No tiene nada más. Cierto, gente. Se me olvidó abrir este sobre de la película de FNAF. Vamos a abrirlo ya por último para despedir el video. A ver, a ver, a ver. Abramos este increíble sobrecito de la película de FNAF. Sin duda alguna, esta serie sí me ha dado un montón de sorpresas, la verdad. O sea, cuando te dicen que son sorpresas, la verdad es que a veces uno no, pues, piensa que son así. Bueno, gente. Abramos este maldito sobre así porque es que, en serio, estas madres se resisten a ser abiertas. Pero, bueno, a ver qué nos encontramos en este último sobre para el video. Primero que nada, la figurita. Tenemos a mi compa, el Bonifacio, con su guitarra. ¿Qué onda, gente? Madre santa. Bueno, supongo que tiene un intento ahí. O sea, tiene tirantes, creo. ¿Tiene tirantes esta madre? Sin más, una guitarra del montón. Pero, pues, tiene la guitarra, supongo. Lo cual ya es un beneficio a este punto. Las tarjetiñas, vamos a observar qué viene aquí. Tenemos a un todopoderoso Happy Frog, ok. Después tenemos un Nightmare Bunny. El render está bastante bueno, la verdad. O sea, obsérvenlo. Bastante coqueto, bastante fuerza, sinceramente. Bastante débil ahora que lo noto. A comparación del resto de los personajes. A continuación tenemos a Mike Smith, otra vez. Y tenemos a continuación a Manglear. No, Manglear. Mi compa es disléxico, gente. Manglear a la bestia. Manglear in the house, gente. Como siempre, nuevo personaje de la película de FNAF confirmado. Sin duda alguna, épico, épico, épico. A continuación tenemos a Freddy Fazbear. Bastante bonito. Y por último tenemos a Mr. Hippo. Por último, gente, me gustaría recordarles que vamos a estar abriendo estos sobrecitos en los YouTube Shorts y en los TikToks del canal, gente. Pues, para seguir completando esta serie que tenemos de la película de FNAF. Supuestamente aquí debe de salir como que un paquete premiado. Nos deberíamos de ganar algo. Y, pues, bueno, conseguí un par de sobrecitos más. Posiblemente sean los últimos, pero ahí hay que disfrutarlos al máximo. Bueno, espero te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Por favor, no olvides reventar ese botón de likes. No olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Estate atento al canal, a la pestaña de la comunidad. Y también únete a mi servidor de Discord, ya que ahí normalmente hacemos bastantes actividades para el canal. No olvides de apoyar la meta de likes. Así es, gente. Lleguemos a los mil likes en este video y les traeré la segunda parte o la siguiente parte de abriendo merch perturbadora de Five Nights at Freddy's. Es que solo vean eso. Le mando un super saludazo a todos los miembros que están apareciendo aquí en pantalla. En serio, miembros, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar el canal. Gracias a sus donaciones estoy haciendo estos ricolinos unboxings para el canal. Y pues espero les haya gustado muchísimo. Ahora sí, sin nada más que agregar, mangler fuera.